Lo que dice Yolanda Díaz está totalmente en consonancia con lo que nosotros venimos diciendo y haciendo en los últimos años. El otro día en el encuentro municipalista lo hablábamos con los concejales y con las concejalas. Creo que no hay ningún espacio político en la historia de nuestro país que se haya repensado o refundado, que es una palabra que parece que le gusta mucho a la izquierda, tantas veces como el espacio de Podemos. Desde el espacio de confluencia hasta asociaciones con otras organizaciones políticas, incluso ha habido cambios de nombre, siempre un poco con esa ambición de crecer, de llegar a más sectores de la población y de mutar en función del momento político en el que se estaba. Los partidos políticos no pueden ser organizaciones estagnas y como completamente rectas, en el que no se ven perjudicadas ni modificadas en función de la situación que vive tu país. Tú tienes que ser una herramienta capaz de adaptarse a lo que te está reclamando el país.